Miren amigos, es usual llegar a la casa agotadísimos y levantarse igual, bien cansado. Y uno se va a trabajar y sigue cansado. Así que sale de la casa cansado, pasa cansado todo el día, regresa a la casa cansado, no hay energía para nada. ¿Qué hacemos entonces? Entonces la mayoría corremos a una pastilla, no para elevarnos quizás un poquito los niveles de energía. Pero hay cosas bien simples, fíjense, que uno puede hacer y puede adoptar para sacarle muchísimo beneficio. Está demostrado que por lo menos en la sal del mar hay por lo menos 89 electrolitos. Imagínense. ¿Qué tal entonces si mejor agarramos un recipiente, como este por ejemplo, agüita que hay como más de una basada aproximadamente. Y entonces vengo y agarro un poquito de sal, sal marina, sal marina virgen. Porque la sal de los super es que es la sal normalmente para echarle la comida. Lleva yodo agregado, va un poquito pateada, no garantizamos. Entonces viene usted y se pone su poquito de sal, ¿verdad? A su recipiente, agita y tómesela antes de acostarse o al nomás llegar a la casa. Es más, ahí a la hora de bañarse, un guacalito me agarre un poco de sal marina, el guacal, déjela allí, bañese bien. Y después se mete el guacalito paradito y se está echando por sorbitos. Esto no tiene ni idea el poder que tiene para dar energía. Sal marina, eso es todo. Ahora si usted sale ahí al patio, camina sus ratitos, sus 10 minutos, ahí queda. O sus pies descalzos en la grama o en la tierra, todavía va a ser mejor. Así es de que, tómese siempre su vasadita de agüita con sal marina virgen antes de acostarse y al nomás levantarse en la mañana, otro vaso con agüita y póngale sal. Las condiciones físicas van a mejorar y usted va a salir con mejor energía. Esto es lo que teníamos para ustedes de ¿Qué hago en caso de? Y el ¿Qué hago en caso de ahora? ¿Qué hago en caso de no tener suficiente energía? Cuídense y saludos para todos. Cuídense y saludos para todos.